Todo esto que está aquí, es todo el proceso de levantamiento de información que nosotros como institución estamos haciendo. En su momento, nosotros automáticamente vamos a entregar todo esto al Ministerio Público para que haga su formal investigación, porque no es verdad que nadie se va a quedar con el dinero del pueblo dominicano. Y menos en una institución, en una responsabilidad que yo tengo en este momento a mi cargo. Con eso yo quiero dejar muy claro este mensaje, que yo no voy a aceptar personalmente ningún tipo de chantaje, y menos de una persona que no tiene calibre, calidad, ni absolutamente nada, no solamente para chantajear, sino para hacer absolutamente nada, y que pronto el Ministerio Público tendrá en sus manos toda la documentación para que pueda hacer su proceso de investigación sobre la contratación que se hizo en el año 2018 de un sistema de semáforos que se nos vendió a los dominicanos y que nunca ha funcionado. Señores, Hugo Veras acaba de romper un código. Y para quien no entienda a qué me refiero con un código, bueno pues, tendrán que tener paciencia. Pero esta es una de las pocas veces, y Hugo Veras se convierte en uno de los pocos funcionarios que rompe un código. Y esto pudiera ser algo bien visto, pero yo, buscándole la quinta pata al gato, a pesar de que entiendo que Hugo Veras no solo tiene buenas intenciones, sino de que es una persona que está tratando de hacer un trabajo eficiente ahí en el Intrant, aunque yo no esté de acuerdo con él en algunas cosas, pero yo valoro a la persona que yo siento que tiene buenas intenciones y que está tratando de ejecutar, porque hay gente que tiene buenas intenciones, pero cuando se encuentra con la realidad, hace esto, mira, se queda así y se guarda, pero él rompió un código. Y yo digo, bueno, pero espérate, a razón de que Hugo Veras está rompiendo un código, lo hace precisamente por esa buena intención y porque quiere trabajar, o lo hace por un asunto de un comienzo de heliogabalismo, porque aquí pueden operar las dos cosas, el Hugo Veras que rompe el código porque quiere hacer el trabajo, o el Hugo Veras que se está creyendo la película y se está divorciando de la realidad, porque tenemos que saber que por algo, para bien y para mal, se tiende a preservar el código que él rompió. Pero ¿cuál fue ese código? Tranquilo, yo lo voy a revelar aquí, en este capítulo. Lo voy a decir. Bueno, lo que pasa... Descodificando a Hugo Veras. Descodificando a Hugo Veras. Bueno, lo que pasa para quienes no tienen mucha, no tienen información al respecto, es que el empresario argentino, Carlos Ariel Zavala, propietario de la empresa iControl, reveló en una entrevista muy interesante, con el periodista, ¿cómo se llama? Rosario, Fausto Rosario, director de acento, en el canal de acento, dijo que se organizó una, a lo interno del Intran, se organizó una licitación fraudulenta y que dejaron fuera a su empresa, iControl, que está asociada con otra empresa austríaca, que tiene más de 100 años de experiencia en la instalación de semáforos, trabajando con corredores, con todo este tipo de dispositivos tecnológicos que facilitan la movilidad del tránsito en todas esas ramas. El punto es que él alega que el pliego de condiciones que le fue dado fue hecho para perder. Por ejemplo, le exigieron una experiencia de haber instalado dispositivos como semáforos, por ejemplo, en 40.000 intersecciones. Y él dice, oíganme, la empresa con la que estoy asociada tiene más de 100 años y ellos no han llegado, en esos 100 y pico de años, a 40.000 intersecciones. La empresa austríaca. La empresa austríaca con la que está asociado. Y así una serie de cosas que él fue detallando. El tema con Zavala, que Hugo Veras dice en la rueda de prensa que es un delincuente, dijo así mismo, que es un tipo de mala reputación, que es un delincuente. Que no tiene moral para chantajearlo. Que no tiene moral para chantajearlo, etcétera, etcétera. No entendí, no entendí. Ocurre con Zavala que él cuando somete esta denuncia, creo que la somete ante la justicia, pues de él sale poco tiempo después una información de que pertenece a una banda delincuencial llamada Los Monos y este tipo de cosas. Pero justo cuando él somete esta denuncia, es extraño eso. Es extraño. Y es muy extraño que un tipo que se diga que es un delincuente, pues de la cara. Porque fue a un medio. Y fue a un medio de comunicación. Para mí tiene mucha importancia. Porque fue un medio de comunicación que tú puedes decir que es hasta afín, digamos muy amigo, de la sociedad civil. ¿Ok? Y él también tiene un issue con compras y contrataciones. Tiene su asunto con compras y contrataciones porque la dirección le canceló en 2021 un contrato que tenía ya adquirido con el gobierno. Ya anuló un contrato. Y por situaciones que él dice que no entiende. Y ese caso me parece que fue al Tribunal Superior Administrativo. Le cancelaron el contrato y participó en una nueva licitación, que es la que le estoy diciendo que él alega es fraudulenta. Y ganó, señores, la licitación, una empresa que tiene siete meses, que tú nada más tenías siete meses de creada. Entonces, yo creo que en vez de decir Hugo Veras en una rueda de prensa que va a demandar a este hombre, que es un sinvergüenza, que es un charlatán, en vez de desacreditarlo a él, yo creo que lo justo es explicar en qué consistía la licitación, aclarar todo y no alegar que yo soy serio. Yo creo que eso no importa ahora mismo, que Hugo Veras sea serio. La seriedad te la da tu comportamiento en la institución, tu ejecución presupuestaria, tu gestión administrativa. No decir toda esa serie de cosas. Ya uno tiene por experiencia que cuando te dicen yo soy serio, yo soy serio, eso es como una suerte de escudo. Él debe explicar en qué consistió la licitación, explicarlo claramente. No que lo voy a demandar y que si yo que miren, esto es lo que estoy así. Ahora, por tanto, después de yo declarar esto, miren, esto está bien y esta empresa que tiene siete meses ganó por tal y tal razón, cosa que me parece muy difícil de explicar, pero va a tener que decir si eso es cierto o no. Bueno, ya después de esto, este hombre ha demandado, lo voy a, vamos a, me ha desacreditado, lo voy a demandar. El comportamiento de Hugo Veras es extremadamente sospechoso. Porque primero, tenemos a un empresario que hace meses denuncia que hay un acto de corrupción en una actividad de licitación donde su empresa que tiene años en ese trabajo se vio afectada y dice la empresa que fue favorecida tiene siete meses de creada y pertenece a un ex empleado de Hugo Veras. Son acusaciones muy serias y muy puntuales que se hicieron hace meses. El Intran no dijo nada. Hugo Veras no salió a decir absolutamente nada. Lo único que salió después de estas declaraciones fue una, un face nuke. Fake news. Fake news, sí. Desacreditando a este empresario que hizo la denuncia diciendo que pertenecía a una banda, la banda de los monos en Argentina y todo eso. Hugo Veras no dijo nada. Eso pasó. Ahora el empresario vuelve a hacer otro media tour insistiendo en el acto de corrupción que hay con esa licitación porque ahora en octubre se van a poner en funcionamiento estos semáforos inteligentes y ¿qué pasa? Entonces ahí sí sale a hablar Hugo Veras. Ya por fin sale a hablar Hugo Veras. ¿Y qué es lo que hace? Lo mismo la estrategia de la otra vez desacreditar a este empresario no responde a sus denuncias de es verdad que usted tiene un ex empleado que es el dueño de la empresa que ganó la licitación una empresa que tiene solamente siete meses de creada no, no responde nada a eso sino que va la estrategia de decir que no, este es un delincuente este es un delincuente y no puede chantajear no tiene moral para chantajearme a mí porque es un delincuente ¿y por qué es un delincuente? Dice él porque en el año vaya el año ¿ah? anoten el año 2018 año del gobierno de Danilo Medina porque en el 2018 este hombre estafó al Estado con millones de pesos entonces yo te digo a ti y ahí es cuando yo digo ¿qué comardito comportamiento este de este director del Intran tan sospechoso? porque si tú sabías que este señor este suplidor del Estado estaba estafando al Estado usted entró a esa administración y lo dejó trabajando no lo denunció más le pidió que por favor adelantara la obra para los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader él no estaba ahí quien estaba manejando el Intran era otro ¿no? ¿cuánto tiempo tiene Hugo Veras? fue el Estado ¿cuánto tiempo tiene Hugo Veras ahí? un año un año y se da cuenta ahora que este señor ha estafado ¿entiendes? yo entiendo lo que tú dices pero él no estaba lo que te digo que al inicio quien le dio la luz verde para que terminara las obras del corredor Núñez para los primeros 100 días fue el otro director del Intran que era que es miembro de ¿cómo se llama? de Conatra o sea un socio de Antonio Marte ese era el otro director pero de todas formas él dice algo que me parece también hasta descarado que la empresa que ganó la licitación que tiene 7 meses está trabajando con equipos de la misma empresa del empresario argentino oye esa vaina porque eso de ser cierto está descaradísimo yo creo que eso debe ser aclarado eso debe ser sumamente aclarado y cuando un funcionario apela a que es serio y viene con una serie de slogans y de vainas yo tiendo a no creerle miren en la parte final no funciona la razón por la cual hablábamos de romper un código es porque todo eso que ustedes han dicho ahí en República Dominicana no sé que usted o no suele ser tema que se queda tras batidor o sea ningún ningún político ningún funcionario cuando lo están chantajeando lo están extorsionando o está pasando por un proceso de esa magnitud porque aquí el tema es que todo eso fue a los medios pero igual previo a el impasse podía existir o sea aquí es muy difícil que usted vea un funcionario cierto o no acusando a un empresario de que lo está extorsionando lo está chantajeando esos temas se resuelven hacia adentro la cultura es que viene un fulano que es el intermediario que se pone de acuerdo con el empresario enojado y el funcionario que se siente vilipendiado y logran zanjar las cosas en privado es muy sorpresivo demasiado que Hugo Veras rompa ese código y salga a las claras hablando él de extorsión y de chantaje eso pasa en nuestro país eso es muy común con los funcionarios y con los empresarios pero a pesar de lo común que es el código que opera es que esos temas se procuran resolver en privado muy difícil salga un funcionario a decir no lo que pasa es que me están chantajeando lo que pasa es que ese fulano me está extorsionando aunque lo sea aunque sea cierto entonces ahora ¿por qué opera eso? yo le voy a responder ¿por qué ese código? bueno pues porque ese funcionario que está siendo extorsionado hoy en el pasado o en el futuro va a hacer lo mismo ¿me entienden? va a hacer lo mismo con un empresario o con su compañero de partido que puede ser el presidente no simple y lo que parece ser en caso de que se compruebe es que los vence muchas veces coño la ambición una empresa de siete meses creada con un pliego de condiciones que no la cumple ninguna empresa que tenga hasta mil años operando antes de la inversión de los sistemas de transporte y del semáforo es una desfachatez es obviamente beneficiar a alguien cercano que tengo o peor aún a alguien que tengo ahí de peón a alguien que tengo de fachada y la empresa es mía para ganármelo todo pues eso es lo que podría eso es lo que podría hacer señores esto es la quinta pata a Neudi Santos el señor José Maracayo y Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso chau chau chau